Hola a todos los presentes medios de comunicación y ciudadanía en general. Sean bienvenidos a esta rueda de defensa convocada por la maestra Victoria García, candidata a la presidencia por Bahía de Banderas, por el Partido de Redes Sociales Progresistas Nayarit. En esta cita se presentarán a los medios el equipo de trabajo de la candidata y escucharemos de forma general las propuestas con las que se pretende trabajar en favor de nuestro municipio. Asimismo, daremos oportunidad a los medios para que regresen a las preguntas que consideren adecuadas. Hecho lo anterior, me presto hacer una breve reseña curricular de la candidata. La maestra Victoria García es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es maestra en Derecho Constitucional y Aparo por el Instituto de Estudios Jurídicos. Es maestrante en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana. Ha crecido profesionalmente por más de 30 años en la zona de Bahía de Banderas y Portugía. Ha sido asesorada a empresas nacionales y internacionales. Tiene experiencia en la norma de Derecho Laboral, Civil, Familiar, Mercantil, Administrativo y de Amparo. Es abogada, es profesionista, es defensora de derechos, es inconforma pero sin justicias, es madre y es ciudadana. Precisado lo anterior. Me permita ser el señor Gómez al profesor Antonio García, presidente de la Comisión Ejecutiva Central de Redes Sociales Progresistas de Derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias. Pues para la mayoría, pues sí, soy gente que me he dedicado cuarenta y dos años a la lucha social. Nunca he desempeñado un cargo público. Nosotros hemos organizado durante nuestra historia varios partidos políticos. Últimamente hicimos con Estellas el Tercero, aquí en Nayarit. ¿Y por qué hacemos partidos? Dijeron, bueno, ¿por qué no te quedas en uno? ¿Por qué seguir? Bueno, seguimos porque el partido que hoy ya va a ganar, dicen ellos, los que quieren y tienen ya seguro. Pues lo iniciamos. Muchos, incluso ustedes periodistas, son testigos de que fuimos gente que inició, pero que la verdad ya se fue a perder. Al ver que el marco es un día, pues ustedes salgan de ese dicho, que no lo voy a repetir. Los primeros que saltan del marco, que según de quiénes son. Y ahí saltaban y ahora, pues, se apoderaron. Nosotros hemos luchado toda la vida, con nuestros recursos, soñando que un día tendríamos un partido político integrado por ciudadanos, honestos, trabajadores, gente que no tenga como finalidad la corrupción y el enriquecimiento de una manera irresponsable. Hace tres años, nosotros iniciamos este partido, redes sociales progresistas. No quiero dudar, pero si ustedes posteriormente quieren preguntar todo, soy uno de los fundadores y soy el presidente estatal. Les tengo toda la información. Y venimos a ver que es muy difícil aquí trabajar. El Estado, yo les digo que es como un Estado dentro del Estado. totalmente distinto, como se maneja todo el Estado. Y es muy difícil para los partidos con pocos recursos como los nuestros, que solamente se lucha con el corazón, con las ideas, con ese deseo de transformación. Pero una transformación verdadera, no falsa, no singular, no quítate tú para ponerme yo, y no repito lo de nadie. Simplemente es una práctica sucia. Y si ustedes revisan todos los demás partidos, son gente del mismo partido. Pero todos, a excepto de la licenciada Gloria Cristina. Maestra, gente de bien, gente trabajadora, gente honesta, gente servicial a los ejidos, gente que le resuelve los problemas a la gente y que no está de acuerdo, igual que nosotros, con tanta corrupción. Y queremos que esto cambie. No es fácil, mi vida entera, sino de lucha, no es fácil. Luchar contra el dinero, no es fácil. Solo con saliva, no es fácil. Pero hoy, yo veo un Estado. A nivel nacional, nosotros somos un partido local. A nivel nacional, tenemos también visión de París. Una visión de que esto debe de terminar de salir lo malo y debe de empezar a sucederlo, cosa que no sucede en Nayarit. En Nayarit sigue lo malo. En Nayarit sigue lo malo. En Nayarit no ha cambiado nada. Quitan los corruptos para poner a otro. ¿Y qué creen que hace cuando vienen los corruptos? Pues corruptos. Yo creo que no es desconocido de nadie. Y nos parecen prácticas normales. Extraño nos parecería que no sucediera eso. Sería que yo, ah, bueno, ¿qué pasó aquí? Pero mientras ellas nos vimos, en su ADN, traen eso. Y van a seguir haciendo lo que. La propuesta de redes sociales progresistas es hacer una verdadera transformación de la vida pública, del Estado. Que se sientan en los municipios que hay un verdadero cambio. Un verdadero cambio. Con gente, al frente gente honesta. No gente, yo les decía, si quieren gente muy pública, gente muy conocida, pues tráganse al Chapo Guzmán, que es más conocido que ninguno de ustedes. en el país. Ahí no sé, no, para que sea su candidato, pero que vamos a resolver. Entonces hoy, muchas gracias, gracias muchachos, muchachos, gracias por confiar en redes sociales, por luchar con el corazón, con la mente, con la honestidad por delante. porque ninguno de ellos tiene un cheque firmado ahí para que ni un salario, dejan de hacer lo que hacen, como lo hemos dejado de hacer muchos años nosotros, para tratar de aportar su granito de arena. Esos son redes sociales progresistas. Un partido que quiere una verdadera transformación. Una verdadera transformación. en política nacional, bueno, pues tenemos un camino, no nos asusta la situación que está sucediendo, sabemos que hay la necesidad de crear, de tener en el Congreso Nacional, en la Cámara de Senadores y Diputados, mayoría para poder hacer reformas en la Constitución, reformas que han dañado a un país. Y que se necesita por desgracia en una mayoría absoluta para poder hacerlo. Y gente que piense que de verdad se entregue al desarrollo del país. Pero tenemos un grupo con otro. Estamos en Nayarit. Las cosas no están bien. No están bien. Y el que diga que están bien es porque cobran el gobierno. pero los ciudadanos que hoy de verdad yo veo una conciencia social más grande y más desarrollada como que ya ya el profanero no está loco, ya no está tonto. porque antes hicieron los atendidos que me favorecían que estaba yo muy mal en el cerebro. Y sí estoy mal. Estoy mal. Pero ¿quién de todos ustedes está perfectamente vivo? Yo lucho por ideas. Yo no lucho por un cargo. Y quiero decirles que estoy muy agradecido de todo corazón. Muy agradecido con la Maestra Gloria, con Perlita, con Pati, con todos. Gracias por estar aquí, por iniciar esta lucha. Hoy somos pocos, vamos a ser más luchos y vamos a cruzar. Porque nos asiste la razón, nos asiste el corazón, el amor hacia el pueblo. No nos mueve la corrupción ni el interés. ¿Vean? Nos mueve las ganas de trabajar. Gracias. Muchas gracias al profesor Antonio Meda Taya, presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de las Redes Sociales y Progresistas. Por temas técnicos que voy a permitir para que se oyen todos presentar a los miembros de este panel, esta mesa, empiezo desde la izquierda. Empezamos por Armando Rodas, candidato a regidor por la demarcación número 8 de Bollas de Banderas. En sigue está Patricia Bregoso, candidata a regidora por la demarcación número 4 de Bollas de Banderas. y cerveza licenciada derecho suplente para cíntico licenciada Bócrata Villanueva, cíntico de la fórmula para presidencia municipal y pues bueno, ahora se ve el uso de la voz a la maestra Gloria García candidata a la presidencia municipal de Bollas de Banderas. Hola, gracias a todos, agradezco su presencia en esta conferencia para dar a conocer quién soy, qué represento y por qué quiero ser presidente de Bollas de Banderas. Primero que nada, como ya se ha mencionado y lo quiero ser como legislativa, soy marialita, soy madre de familia, soy profesionista y sobre todo tengo las ganas, perdón, tengo el conocimiento, tengo las ganas y el impulso de hacer algo diferente para nuestro municipio. Quiero decirles que mi compromiso no está con nadie, nadie nos está respaldando, no tenemos cheques que nos están pasando, somos una, una, un abrigo transparente, llegamos por las ganas de hacer algo diferente. ¿Por qué? ¿Por qué quiero, por qué digo lo que es diferente? Quizás sea repetitivo, lo escuchamos mucho a los medios, lo escuchamos con los, con los candidatos. Yo me he ocupado un cargo público, sin embargo, hoy es mi deseo de hacerlo porque si en realidad me preocupa la situación para mis hijos, para mis nietos, para mis sobrinos, para mis compañeros y alumnados, yo no, pero en lo personal como maestra me doy cuenta que, por ejemplo, ahorita tú le preguntas a un estudiante, ¿les da lo mismo votar? Luego te preguntan, ¿va a ser más de lo mismo? Aunque yo vote, vienen otros electorales, vienen otras cosas, pero en fin. Entonces, la idea o las ganas de entrar aquí a este, a esta subida electoral, me han oído las necesidades que yo día a día sufro como ciudadano de pie, que día a día sufro las realidades, que día a día sufro sufro la corrupción, la ineficacia de las instituciones, todo esto aquello que en nuestro haber y hasta ustedes mismos o los que están presentes y la ciudadanía, tenemos el atazo, el atazo de a todo aquello que no ha funcionado y que se vuelve solo promesas o compromisos y que no se obliga a cumplirlos. Al final del día firman compromisos y se van o a mitad de su campaña, o perdón, a mitad de su mandato o ya están preparando todas aquellas campañas o protegiendo o anunciando sus próximos candidatos. Entonces, para lograr una manera de la transformación, necesitamos unidad, necesitamos revisión y necesitamos unir esfuerzos. Sí es cierto que es difícil, es una campaña difícil, ¿por qué? Porque me he encontrado con los poderosos, los que ya han estado y todos aquellos los que tienen su padrino detrás. Nosotros no tenemos padrino y cito, nosotros tenemos solo las ganas y el compromiso de apoyar juntamente apoyar las causas. Se han acercado a mí a diferentes asociaciones, colectivos, he estado con gente con ejidos y todos me han manifestado el apoyo. Quizás no tenemos las espectaculares que tienen otros partidos, porque tampoco tenemos el presupuesto y nosotros sí nos apegamos a un presupuesto que nos otorre el dinero. En este caso, solamente la campaña que estamos haciendo pues es una campaña austera por los medios y que tenga con usted nuestras propuestas de trabajo, las cuales voy a resumir en cinco ejes que ya hemos estado mencionando. cinco ejes rectores que conforman mi propuesta de gobierno que conforme de manera general. Infraestructura, un verdadero plan de desarrollo urbano, una rehabilitación de calles y avenidas y no nada más en las áreas turísticas o de las comunidades de las poblaciones, tenemos que ir asombrándose a los ejidos, a las zonas rurales dentro de las cuales se están completamente en el olvido y relegadas. ¿Por qué las conozco? Porque yo mi origen es precisamente soy de Pueblo, soy de una ranchería de aquí de esta avenida y sé cómo se loda la gente, sé cómo camina y sé las necesidades precarias que tienen. No hay apoyos, al campo ha quedado tirado, las mujeres viudas, tienen necesidades enormes y bueno, tenemos aquí el programa general que cuando reconozco poco a poco, pues sigan estamos viendo una desigualdad social, no una desigualdad porque tenemos como ya lo he mencionado en otros medios, el Bahía Rico y el Bahía Pobre. Cuando de ello el presupuesto que tenemos o lo que tenemos y se implementa un verdadero plan de austeridad, un ahorro, recortes, impuestos, de personal que está cobrando los de gratis, porque sí sabemos de dónde más que muchos sabiedores y bueno, yo no quiero hacer compromisos con nadie, mi compromiso es que las propuestas que estoy realizando lo que en este caso sean suficientes para cubrirlas, por lo tanto, la dictación de realidades y la fe de acceso es para todos los municipios, incluyendo zonas rurales. Tenemos que hacer un trabajo en coordinación con áreas especializadas, en desarrollo urbano, en ingeniería civil, en ingeniería ambiental, en materia de seguridad, ¿qué les puedo decir? Nuestra propuesta es el establecimiento de confianza de los ciudadanos hacia los cuerpos policíacos, el asistimiento técnico profesional a los elementos policíacos, la capacitación psicológica y emocional, igual con los miembros policíacos, y la relación empática y humana con la ciudadanía, ¿por qué? Tenemos que recuperar esa confianza entre el ciudadano con el policía, porque si no hay una relación y no hay confianza, pues no funciona dentro de nuestra sociedad. Nuestro caso, en este caso, con lo en el que he visto, por ejemplo, todo el tema de las mujeres de la violencia que existe en Bahía de Bandera, sí, bueno, en otros lugares, pero en Bahía de Bandera ha crecido muchísimo, ¿por qué? Porque los policías no están debidamente capacitados para dar seguimiento en coordinación con las agencias del Ministerio Público. Se queda una presenta denuncia, seguramente se queda la denuncia presentada y no se le asesora a la víctima qué es lo que tiene que hacer. Y vemos la maracada, vemos la inconformidad cuando el pie es el reporte, entonces, todo queda en el olvido. Entonces, la gente no denuncia, no denuncia por todas estas omisiones o de esta parte de deficiencia de la policía. La corrupción siempre ha sido insistido, pero yo una vez escuché de un juez, un maestro que dijo, no es bueno acostumbrarnos a lo malo, no es bueno acostumbrarte a ver lo normal la corrupción y no es bueno porque tú ves algo que le vas a ayudar a tu familia. Por lo tanto, es muy importante enfocarnos a este tema de la seguridad. En cuanto a los cuerpos policiales, no tienen nada más de calle, pero bueno, sí sabemos que no es suficientemente sus formas de trabajo que son excesivas, una de mis propuestas es cambiar la jornada para que ellos puedan tener un mayor descanso, tener oportunidades de capacitación y también puedan tener más convivencia social como su familia. En el área de vigilancia social, tenemos dos puntos que es la coordinación con todos los niveles de gobierno, local y la federación. La atención prioritaria a grupos primarios, agricultores y pescadores, atención prioritaria a grupos vulnerables como lo son madres alteras, menores, adultos, mayores, inmigrantes, comunidades LGBT, comunidades indígenas y ejidos, históricamente, como lo saben, relegados. En el sector de desarrollo propongo un trabajo de coordinación entre el Estado y la Federación, un trabajo de coordinación con empresas y hoteleros, un acolidamiento y un aeropuerto para ir a banderas. ¿Por qué un aeropuerto? Un aeropuerto, si bien es cierto, tenemos Puerto Vallarta que se está creciendo, ampliando, es insuficiente porque Bahía de Banderas tiene que tener presencia internacional, tenemos que tener un aeropuerto propio que abastece las llegadas y no nada más aquí a las salas fundamentales a los grandes complejos. Debe ser estratégico esa gestión del aeropuerto para que pueda cubrir todas las necesidades y las distancias sean más accesibles. ¿No? Sabemos y conocemos los macro desarrollos que requieren el ingreso a la accesibilidad a para los llegados. Si bien es cierto desde aquí el aeropuerto de todas maneras considero que no es suficiente de todas maneras los tiempos no se acuerdan es terrible. En inversión y desarrollo tengo el trabajo y coordinación con el y les recomiendo el trabajo y coordinación con la Federación el aeropuerto como ya mencioné es una necesidad básica en ecología y medio ambiente Bahía de Banderas como ustedes lo saben cuenta con una un medio ambiente una fauna increíble somos de los municipios más importante yo creo que es el más importante del estado tenemos sierra tenemos costa y yo la conozco siento que si le damos auge a lo que es a la parte de la sierra cuidando el medio ambiente y en apego a las nuevas actividades y a las leyes podemos creer otras áreas turísticas porque la gente ya no tiene nada más playa todos nosotros hemos recorrido a los algunos de ustedes que van a las áreas a las rutas a los termales a los ríos a las montañas y es algo que se puede explotar debidamente que es lo que va a que realiza mi beneficio para todas esas comunidades que están en el olvido yo no me puedo olvidar de esa zona porque es mi origen me dijo de ella cuando recuerdo que nos vamos justo ver el vehículo de transporte turístico yo creo que pueden dar hay gente capacitada que pueda pero necesita que pueda dar más y el municipio tiene que impulsarlo el municipio tiene que dar el impulsor o gestionar lo necesario para que estos grupos puedan también salir beneficiados tenemos también el tema bueno en el caso de este mismo rubro de medio ambiente como insisto la creación de áreas naturales la selva de una manera moderada y en apego a derechos la accesibilidad a la agua potable es una de mis prioridades y para todos proteger y garantizar los derechos de los animales es algo que nos ha estado reflejando mucho en las encuestas porque si bien tenemos leyes de cuidado animal no será regulado y no tenemos y no se están llevando las prácticas por medio de los estados y los municipios lo único que les puedo decir que mi gobierno será un gobierno de cuartas abiertas un gobierno transparente y en el caso de ser elegida para ocupar este cargo me comprometo a hacer una transición pacífica y ordenada entre administraciones tiene que decir yo haría realizaría análisis de proyectos actuales una determinación de realidad de proyectos para todos ustedes muchas gracias y cualquier otra cosa empezamos con la ronda de preguntas pero me gustaría no hemos presentado pero ya presentaron a mis regidores pero si me gustaría que el IVA los pasaran y expusieran las necesidades de su comunidad de su demarcación este sin miedo sin miedo Armando Armando es como nacido y estaría más que como se comunicar se dijeran ahí él es más conocido como Pamela en su demarcación en toda la vida muchas gracias si yo soy candidato por la demarcación Ocean yo creo que a a Villa de San Vicente viví como ocho años a Palma Real a Alta Vela el Manguito de aquí de Piscales de para atrás y lo que más vemos pues lo que son las calles la implementación la gente de lo que más solicita de que se le vayan ganar las calles conforme el presupuesto del ayuntamiento se lo vaya permitiendo lo que vemos también son de que mucha gente de situación de calle que si más adelante se puede la propuesta de hacer algún dérame para que pues también no den un tan mal aspecto como puede ser odante de los diófos en las plantas y pues acelerado por por ayudar a esta gente que se le vayan creer porque esa es mi ciudad de Marcasio, también estamos aquí para lo que es ir a los compañeros y servir a la ciudad de Marcasio. Yo me acepté a esta pequeña candidatura porque queremos un cambio, un cambio bueno, un cambio bien para toda la comunidad. La playa de banderas ocupa muchísimo, muchísimo bienestar en todos los aspectos. Entonces yo los invito a que confíen y seamos un cambio de vida. Muy buenos días a todos, me presento, mi nombre es Tera Militar Villanueva, soy abogada de profesión, soy abogada de financiación, actualmente estoy, esto fue por la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa. Actualmente estoy haciendo una maestría en el curso procesal penal, me estoy capacitando en diversas áreas. Quiero hacerles el conocimiento que yo he vivido aquí, su servidora, toda mi vida, digamos, por cuestiones técnicas. Técnicas, fui a las escenas de PIS, vengo de un par de múltiples, no sé si es algo más, de lo que voy a ir en ambulancia, pero cuando me preguntan de dónde eres, yo soy de aquí de Madera Bandera, que felizmente que no hayan nacido aquí, aquí hice mi vida, conozco prácticamente las necesidades que tenemos todos en diversos grupos. Quiero agradecerles también que estoy aquí, en primer lugar, porque como les comento, yo soy de aquí, yo tengo un amor honesto y sincero a este municipio, aquí es donde toda mi familia ha vivido, sobre todo, pues, la parte de los papás, bueno, los familia más cercanos. Estoy aquí porque verdaderamente me preocupa, tengo el interés genuino por poner un granito de arena, si lo podemos decir aquí, o un gran grano de arena, para aportar a este municipio. Tengo las capacidades, tengo el conocimiento, y tengo esta pasión por mi profesión, que va ligada de forma muy particular a mi candidatura, que es de síndico, mi equipo mental es síndico. Este puesto realmente lleva muchas responsabilidades, requiere también mucho conocimiento, por ahí, yo sé que no era necesario que haya banderas, tener la licenciatura en el derecho. Por temas de participación, me parece bien, entre comillas, realmente sí es preocupante, ya ha llegado el momento de un cargo de síndico, carecer de esta licenciatura, porque el puesto, en sí, es la representación jurídica del municipio. Entre otras cuestiones, en donde indica que el municipio se aparte, si bien aquí ha estado también revisando diversos, a legislación de quienes del estado del municipio, digamos que hay una manera en la cual esta representación jurídica puede ostentarte, o puede desarrollar otra persona, que en este caso sea el presidente municipal, sin embargo, sí creo que es completamente indispensable tener los conocimientos y no tener un tipo de impedimento como lo marca la ley, marca un impedimento y la corrupción de que el municipio pueda solventar esta parte. Sin embargo, sí creo que es preocupante el no tener, digamos, la personalidad jurídica que se requiere para temas legales. Quiero darles a conocer que si la ciudadanía me da la oportunidad, nos da la oportunidad de representarnos, de gestionar con las herramientas que conocemos podemos emplear. Mi puesto lo estaría ejerciendo no solamente con un profundo gusto, realmente con amor y sobre todo con un profundo orgullo y honor. Eso le quiero dar a conocer a la gente. Por lo pronto, no estamos a mitad en tal situación. Ahorita mi compromiso y lo que he estado haciendo es acercarme a la gente, es escuchar sus necesidades, sobre todo a la parte, digamos, menos favorecida, a esta población vulnerable que bien ya lo dijo la candidata, por ejemplo, el tema de las madres, madres loteras. Realmente hay un gran campo de gente que ha venido, pues ahora sí que se ha venido relegando como lo son, por ejemplo, las personas que también son ciudadanos, que tienen diversas discapacidades, que no tienen el acceso a todos esos derechos humanos que la Constitución establece por igualdad, sin discriminación. Entonces, el compromiso que nosotros tenemos, inclusive en nuestro momento, independientemente del resultado electoral, nosotros estamos haciendo compromisos firmes, compromisos jurídicos con este tipo de personas, porque queremos empezar ya, queremos hacer una diferencia en un modelo personal, nunca he estado en una contienda política, realmente nunca lo vive allí, les soy honesta, pero ahora que tengo esta oportunidad, realmente todo ese interés que he venido teniendo a lo largo de mi vida y también a través de la carrera que decidí estudiar, creo que es una oportunidad tangible para mí de realmente exponenciar sí los recursos, los recursos jurídicos, los recursos, en este caso en el tema administrativo, los recursos económicos, y por eso también exige estar en constante vigilancia y estar trabajando por el interés del municipio. Este municipio es un municipio muy próspero. Sin embargo, sí creo que nos hace falta unas mejores elecciones, y también volver a ver y tener mucha cuenta las personas que hasta en este momento han sido un poquito discriminadas. Estoy incluyendo también el tema del sector empresarial, quizá estos personajes que realmente traen un apoyo también, traen una función importante en el municipio, que es la generación de empleos. Nuestro interés es coagular y trabajar en equipo, no solamente con el ciudadano, con la población, que realmente es mayoría, sino también en equipo. En equipo, ¿por qué no podemos trabajar todos hacia un mismo objetivo, con diálogo, crear acuerdos, mesas de plática, con estos personajes que creo yo no deben ser discriminados? O sea, si bien es cierto, es importante para nosotros entender en específico las poblaciones más vulnerables, creo yo que estamos discriminando y estamos dejando una gran oportunidad importante a no establar diálogos, a no hacerles del conocimiento que nosotros también estamos interesados en ellos y les agradecemos también la confianza, el riesgo, porque siempre hay un riesgo de ajustar al municipio y queremos que lo sigan haciendo y queremos también ver las maneras de estar a este sector turístico exponerse a los recursos, pero no solamente los recursos económicos, los recursos ecológicos que nos brinda, porque toda esa área que es muy rica de recursos naturales, nos ha permitido, nos ha permitido que digamos que el municipio sea lo que es ahora y queremos exponenciar para concluir, también quiero hacerles el conocimiento que mi decisión de estar aquí con ustedes también tiene que ver con la candidata a la que quiero comentarle públicamente mi apoyo, mi admiración, y no solamente creo que ella es la verdadera oportunidad para una transformación real, sino que estoy segura y por eso estoy aquí también, estoy segura que ella es la recorrupción para Bahía de Banderas. Les agradezco a todos. Gracias. Gracias. Porque una semana después en la venta de campaña cuando es poquito tiempo el que les da la que sale. Sí, gracias. En realidad estamos llegando bueno, es una muy buena pregunta y es algo que ahora nos han hecho los tiempos nos daban y empezó realmente los que estaban ganando los candidatos mayores en las oportunidades. Sin embargo, tenemos que llenar temas legales en el INE, tenemos que llenar toda la papelería y la verdad nos queríamos hacer y por algún motivo nos faltaba el documento que llenar. Entonces, no me gustaría anunciarnos como ya candidatos oficiales hasta que no tuviéramos todo. Nosotros estamos en serio. Sí, cierto, fue una fue algo inesperado y yo dije bueno, no lo realicé y dije voy. Voy porque voy. Entonces, aquí estoy. Gracias. Gracias, Gloria. Muy bien, lo reconoqué, tengo las noticias que ven, noticias que ven a leer. Comentarte, pedirte una opinión sobre cuáles pero sintetizadas. cuáles son las necesidades reales que tienen en este momento ayer de banderas y cómo percibes porque la ciudadanía va a aceptar o está aceptando un partido pues nuevo, el partido de redes sociales congresistas mayarí pues no es muy conocido, hay que ser realistas que tienen que trabajar muy duro pero por algo se empieza, ¿no? Y creo que están aquí. Sin embargo, ¿qué estás viendo en tu municipio? ¿Cuál es tu realidad que tienes? Primero, ¿cómo partido? ¿Y segundo, ¿cuál es la realidad que tienes en tu municipio en cuanto a necesidades prioritarios? O sea, ¿qué necesitas? Muy bien, es cierto, cuando mi partido es un partido nuevo pero es como todo, tenemos que iniciar con algo, nosotros podemos hacer diferencias, algo que queremos hacerles saber a la comunidad que hay algo diferente, que no somos más de los mismos ni venimos nadie de los mismos. Ese es el número uno. Entonces, vuelvo a repetir, redes sociales progresistas traen la filosofía o traemos la ideología en manos limpias, no corrupción y transparencia total. A la siguiente pregunta, pues, ¿qué es básico? Olvea y vea la idea de acá. Vea y vea las necesidades de realidad. Para mí, la realidad ahorita de momento es lo más importante. si tienes una realidad de tener, tienes acceso, la gente se transporta rápido, tienes un artigo de calidad con tu familia, tienes todo. Nada de la actividad de llegar a los empleados, me desempeño en el área laboral y luego tienes con los estudios vacíos porque la gente no lleva sus empleos con muchas cosas. Entonces, es un estrés. Yo empezaría con la realidad siguiendo la seguridad, revisión realmente de mandos, policiales y ajustes y no hay beneficios para ellos porque hay que darles ese lugar a la policía, a los cuerpos policiales como una verdadera institución. La gente nos ve feo o vemos a un policía y hasta le agregamos la cara y si vemos al tránsito que nos estamos dando, ¿por qué te multa? Bien fácil. Tú vas a una cita o algo y ¿qué es lo primero que te vas a encontrar? Porque ya le pisaste, le pisaste a nadie y por momentos espera el tiempo al policía. ¿Por qué? Porque tenemos un estado que ya hay y bueno, está ante la realidad por tierra, violidad para todas las áreas, el establecimiento del HEO y las calles de regla y seguiríamos aparte de la seguridad el desarrollo. El agua para mí es fundamental. Una sociedad sin agua no puede funcionar. Entre otras, por saberla y formar para no no puede funcionar. Puerto, revisa 13 noticias. Solamente dos candidatos a regidores para la compañía y la presentación. Sí, la pregunta es Maestro. Por favor, por favor. Sí, regidamente solamente dos candidatos por qué razón por qué empezamos tarde. Empezamos tarde porque nosotros habíamos firmado un convenio de alianza, cinco partidos políticos, de la morena, PT, verde, fuerza social por México y redes sociales por resistencia y en el estado. Yo lo firmo porque soy el presidente. En donde, pues quiero decirles sincero, únicamente, íbamos 60 y 10 a cada uno de los demás partidos. Entonces, pues nosotros nacimos el año pasado como partido, estuvimos a 440 votos de la nueva presidencia municipal de Japón, ganamos, así como aquí en Bahía de Bandera es un partido como el Banco de Provaillaje y gana a Morena y a todos los demás partidos, le gana la demarcación de Bahía de Bandera con el maestro Martín Aguirre que es el candidato no es el partido que gana. Nosotros ganamos recién nacidos, es más, estábamos naciendo a veces y media de habernos formado como partido, ganamos Rejirurías en Tuxpan y Ruiz. Jala, ganamos así, entonces, creemos nosotros que estamos madurando como partido y, como les decía al principio, el lugar más difícil para redes sociales no resistas porque hay mucha competencia de eso aquí, son Bahía de Banderas, Reyesca, del Meñar, son por la sierra porque es muy difícil esto, como un voto mientras que aquí te puede costar mil pesos, de acuerdo al presupuesto, 500 pesos, allá te costas cinco mil, porque por poquitos votos haces un mayor gasto. Entonces, la administración del partido se da una cuenta de que, pues tienes que invertir donde sea fructífero o donde puedas sacar. Hoy, quiero decirle que vamos a ganar tres presidencias municipales. ¿Y por qué no salimos de la alianza? Hicimos público, no salimos de la alianza últimamente, por eso entramos tarde de la contienda, no es porque el partido salió lo que son 140 candidaturas a las demarcaciones en todo el estado, 18 diputaciones, 20 presidencias municipales, entonces, solamente nos ofrecieron una diputación a redes sociales y seis demarcaciones para jugar. Entonces, creemos que que podemos ganar más lleno a nosotros. Si ya tenemos una diputada local, pues podemos ganar dos y eso el partido va creciendo. ¿Sí? Y la gente va a ir entendiendo que el liderazgo que tenemos en el estado de es el el licenciado María Mayorí es nuestro líder y y con él hemos trabajado desde hace muchos años y y nosotros ni él ni nosotros buscamos un cargo público y si participamos sabemos que no estamos en posibilidad de competir. Que yo fui presidente candidato al presidente municipal aquí en Valle de Banderas. Pues no estoy mal en el cerebro. No me voy a ganar el PRI y el FAL cuando yo voy a hacer mi campaña gasto lo que el candidato del FAL gastó el primer día en camisetas y cachuchas. Lo que él gastó en un día yo lo gasté en toda mi campaña. Y que me hagan sacó 14.000 votos que de 2050 y 100. La gente dice vamos no vamos a votar por ti porque no vamos a votar nada. Pero eres la mejor cantidad. Uno es que se ha hecho el mejor. Uno propone nosotros proponemos trabajo. Proponemos una pensamos en los ciudadanos de manera humana. Yo les digo la verdad estoy de ahí los he visto a todos soy ingeniero no saben ni siquiera tapar un bache no es correcto que pongan como director alumbrado público un pescador o un beseo. Le dije a mi abuela ¿qué sabe el burro de frente? Y si la sociedad al escuchar y saber que son gente ya ahorita la gente está muy molesta va a haber muchas sorpresas. No tenemos todo ese número de candidatos porque empezamos tarde y pues aunque yo soy de aquí me ha tocado organizar aquí un partido y todo el mundo me conoce pero ahora soy el presidente estatal de un partido y tengo que estar en todo el estado tengo que andar allá y ya les cuido de ahí yo les pido disculpas pero hay mucha gente que confía en nosotros miles de gentes que confían en nosotros miles de gentes que están decididas allá no más votar por los mismos porque todos los partidos que vean de color que sea son los mismos del partido ese que lo tenía todo que gobernó todo pero que robaban todo no robaban es lo que hay ahí saqueaban saqueaban no robaban por eso esperamos tarde pero nuestro proyecto si yo les digo que tengo 48 años en la lucha social y nunca he ocupado un cargo público que no he luchado por lo nuestro pues yo agradezco de todo corazón que ellos entiendan eso y que luchen también por ideales por principios con honestidad con respeto a los ciudadanos y eso es lo que vamos a hacer y vamos a andar en las calles ya no han cambiado no crean que están empezando ahorita hoy hoy la red de prensa porque en todo se le gobernó un señor que ha sido varias veces presidente municipal y que creía hoy este hacer una red de prensa también sea muy corto nos ven chiquitos pero estamos como ya estamos luchando vamos a luchar les pedimos su apoyo les pedimos y vamos a llegar a la gente a donde más se pueda con los pocos recursos que tenemos pero con el corazón en la mano de señas a todos los ciudadanos este es el mejor proyecto esta es la mejor candidata a presidente municipal de Bahía de Baterina no tienen nada de que avergonzarse al contrario sacrifican sus cosas para venir y hacer una propuesta a la sociedad no son políticos que vienen de eso son gente de vida muchas gracias yo tengo dos preguntas más no, una para usted a mí tocó el tema del agua como presidenta municipal que haría para impedir que el agua que se quieren llevar de Bahía a su hora pues no lo haga porque tenemos incluso una no evidencia pero si una queja ciudadana grabada en donde se habla de que esa carretera pues oculta la línea por donde se van a llevar el agua es como presidente para impedir eso porque aunque digan que aquí hay mucha agua pues vaya a ser puntualmente no va a haber antes sí gracias es algo que sí se nos ha gustado nos están agradando mucho y las comunidades porque el agua se está yendo principalmente a los hoteles y la gente no tiene agua en otros lugares tenemos que buscar la forma de reglamentar esas acciones y además tenemos los proyectos también de obligar a los hoteles a hacer programas de de la utilización de las aguas en este caso me podría me permitiría que mi condensador ya estudiado si replantear en la pregunta aunque se sabe oficialmente que hay un pozo radial no me refiero a hacer el pozo radial dice que con eso van a llevar agua a la costa y hacia aquí sino al agua que se quieren llevar a raíz de la instalación de la pista según que como presidencia municipal que hay para impedir eso depende exclusivamente el uso de los recursos ciudadanos de los niveles de gobierno nacional y federal nuestra obligación y nuestro compromiso es trabajar en coordinación con esos niveles y hacerles saber efectivamente que el agua de la banderas es para los de la derecha que el agua de la energía es para la energía que no podemos que el suministro que hay actualmente no es suficiente para que no es las necesidades propias entonces mucho menos podemos disponer ese recurso para pasarlo a otros estados cada estado cada legislación cada candidatura deberáse lo propio por sus estados si hay algún tema que podamos trabajar en conjunto con otras otras entidades de la río del país lo haremos con mucho gusto se apoyará pero sin poner en prejuicio y sin ver más el acceso digno y eficiente de agua potable a los ciudadanos tanto de la entidad como del municipio respecto a lo justo que nos va a dar la entidad se pretende trabajar en conjunto coordinación nivel estado y federación con las grandes hoteles y grupos hoteleros para hacer una propuesta que obviamente es propuesta de desanización del agua marina esto porque este tipo de medidas ha funcionado en los municipios ya se manejan Turún se manejan los cabos se obligan a las pedras o teneras a usar el agua del mar desalinizarla con sus propias plantas con sus propios recursos para no causar perjuicio y normal el acceso efectivo al resto de la ciudad esta parte es importante y esta parte obviamente implica un gran gasto para los particulares a los empresarios lo sabemos por eso se busca trabajar en conjunto con las políticas de gobierno para poder lograr convenios y en su caso trabajar a nivel federal para lograr alguna condición de impuestos a las empresas que puedan hacer esto porque a fin de cuentas lo harían en el beneficio de la ciudad y el otro punto que iba a mencionar es de lo ya comentado que empezaron tarde con todo demás ¿cómo le harían para llegar al mayor número de directorado a pesar de los escasos recursos con los que se cuentan en el partido yo sé que los medios sociales las redes sociales y demás pero hay un sector de la población que no tiene acceso al internet o a las redes inteligentes ¿cómo le harían para llegar al mayor número de personas? Sí, claro efectivamente las redes sociales son últimamente es el medio que hemos estado utilizando para poder a conocer a los que no reconocen sin embargo quiero decirles que he recibido tuvimos que poner un teléfono adicional porque estoy recibiendo mi teléfono en un personal está saturadísimo no les puedo decir porque exactamente pero son infinidad de gente estamos con ustedes estamos con ustedes mi familia Valle Dorado colonias Catolandia lugares donde menos espero que están dando su apoyo y bueno también les comento que trataremos no teníamos toda la propaganda lista también no teníamos de recursos no podemos estar trasladándonos pero yo creo que ya nos está llegando también nuestra promoción para recorrer por lugares que más alcancemos una de las prioridades que comento una de las cosas es que por mi trabajo y por la gente que me conoce no he recibido una crítica no he recibido una crítica de mala ni de desanimación sino es para adelante que estamos contigo queremos gente de cambio que bueno también quiero comentarles gente de la oposición que me dice a ti me ha comentado y bueno a otros grupos no podemos aparecer en tu campaña pero no estamos contentos por lo que tenemos no estamos contentos y va a estar tu voto en la bonita entonces yo creo que si vamos a hacer una gran diferencia porque mi nombre está resonando también a niveles se van a hacer en el extranjero con patriotas que están por allá y que han estado sanando toda mi familia está sustentivo entonces creo que si puedo lograrlo y bueno el resultado lo va a ver yo espero que si vamos a tener una buena respuesta y en el caso de que vamos a convencernos creemos que vamos a seguir en la lucha yo no soy de las que le voy a seguir a esto porque creo en lo que hago soy una persona perseverante gracias en el tema de las propuestas de infraestructura lo de un aeropuerto o un macroegramiento ¿podría apuntar? sí revisando los planes en cuanto a los macroegramientos en cuanto a los macroegramientos pues es algo es algo que ya está había una propuesta de la tercera la cual hemos revisado y es una de las cosas que quiero comentar mi idea no es hacer o vender esos espejitos o mi idea no es implementar cosas que no sean viables porque ya están la propuesta de un macroegramiento a mí me parece fabulosa me parece muy bien necesitan los ajustes y lógicamente con una consulta con especialistas y con demás personas podemos echar la nada digo yo ahora y estaría desde el mano con mis asesores toda la toda la la propuesta que está muy bien y creo que va a funcionar entonces llegar a revisar los planes de desarrollo que tienen y lo que tenemos y que nos sea útil lo vamos a poder definir y otra cosa sobre todo implementar el ahorro esencial y esa es una de las cosas dentro de mi compromiso sería la realidad esa sí me compromiso tenerla yo no soy la que quiero abandonar la parte de que a los dos años esté haciendo producción y que para postularse en un nuevo partido en un nuevo puesto mi idea que quien trabaje conmigo va a trabajar al final y con la transferencia a un gobierno de puertas abiertas donde la fiesta pueda ocurrir yo comprometerme en el tema de de apoyo a todos los grupos entonces en cuanto al aeropuerto es una necesidad que especialistas me hicieron oye sabes que la desigualdad que tenemos la falta de accesibilidad en Bahía de Banderas no solo es por tierra la tenemos por aire y por mar o sea no tenemos por mar por mar por lo tanto es muy necesaria la gestión de un aeropuerto que en Bahía de Banderas tiene un aeropuerto y lo tendríamos que hacer en conjunto en concordancia con los niveles estatales y federales y especialistas creo esta es mi propuesta para dar a la organizada que deberá ser un punto intermedio no es aquí precisamente en la región de Banderas buscar un lugar donde sea en concreto que pudiera bajar por la zona accesible San Pancho lo del mar con la moderina todos esos lugares o sea que sea fácil y fácil en cuanto al mar pues sabemos que no tenemos acceso al mar la gente están cerrando las entradas no están dejando lo más feo y descuidado entonces procurar también que si se limite en los accesos y la aplicación la aplicación la aplicación la aplicación de la asociación de la asociación de la asociación gracias ¿se está dando una pregunta? ¿tego? bueno bueno a donde no se hiciera otra pregunta queremos decirles que poco que a más bien del día de hoy estaremos en redes haciéndoles propuestas y compromisos porque el tiempo no lo permite tenemos ya propuestas más concretas para desarrollar y dentro de ellas se las estaremos haciendo conocer haciendo conocer y decirles que si soy la misma opción si soy diferente y no solo porque soy mujer porque soy constante y tengo un compromiso y mi compromiso lo van a notar y lo van a ver si me da ese voto la ciudadanía muchas gracias bueno en nombre de la candidata de su equipo de trabajo y del partido queremos dar las gracias a todos los míos de información aquí presentes por dar la oportunidad de escucharnos de escuchar su perfil de escuchar sus propuestas y de ser el medio para la ciudadanía para informar y para que se sepa cómo se va a trabajar en la siguiente administración finalmente previo concluir nos gustaría invitar a la ciudadanía en general a mantener una participación activa en este proceso electoral los invitamos a informarse a leer a estudiar a sus candidatos y a sus propuestas los invitamos también a seguir a la candidata Gloria García en sus redes sociales ahí en día a día se están publicando las actividades las propuestas y además se hace llegar a la ciudadanía en general una encuesta de satisfacción y de necesidades esto nos ayudará a saber de todo más abiertas a las necesidades de cada uno de ustedes hemos tenido una gran respuesta ha habido mucha participación y por eso les agradecemos sin nada bueno finalmente nos gustaría decir y pedir reiterar la participación en este proceso electoral no dejen que su voto se vaya a la base que no quieren que sigan porque si ustedes no participan esto es lo que va a pasar participen tranquilamente tomen una decisión los invitamos a confiar y a participar en nuestro proyecto en caso de no ser así los invitamos a participar porque no ustedes quieran pero participen cumplan custodio cívico custodio ciudadano y muchas gracias a todos ¿la redes sociales de la candidata cuáles son? Gloria García en Cristo muchas gracias